En pleno mediodía un hombre dedicado al transporte informal se convirtió en víctima de un hurto cuando delincuentes lo intimidaron, con lo que al parecer sería un arma de juego, despojándolo de su teléfono celular y dinero en efectivo. Sin embargo, los ladrones no anticiparon la valentía de la víctima, quien con la colaboración de otros motociclistas emprendió una persecución. La dramática escena culminó en el sector del puente de San Francisco en la Comuna 1, donde la comunidad logró detener a uno de los asaltantes. El otro, sin reparo, abandonó a su cómplice y huyó de la multitud. La rápida acción de la comunidad alertó a las autoridades, quienes llegaron al lugar y lograron la captura del ladrón detenido por los habitantes de este sector. La indignación se apoderó de la comunidad, que enfrenta constantes acciones delictivas, algunas de las cuales han logrado ser detenidas por ciudadanos valientes. Este episodio refleja la constante zozobra que viven los habitantes del distrito, quienes a veces temen convertirse en la próxima víctima de los delincuentes. La valentía de la víctima y la colaboración ciudadana destacan la necesidad de abordar de manera urgente el problema de seguridad en la zona, así como la importancia de la participación activa de la comunidad y la pronta respuesta de las autoridades para garantizar la seguridad de todos los residentes del puerto petrolero.